Vamos a asegurar la subida a GM, a ver si no pierdo contra una peli. ¿Alguna expectativa para Smite 2? La verdad es que no tengo ninguna, simplemente que me guste, que se me dé bien, que se vea bien, que arreglen lo que tienen que arreglar. Hay cosas nuevas que tienen que arreglar, hay cosas nuevas que están bien hechas y que haya competitivo, tío. O sea, no del tirón, pero imagínate que meten el Smite, ¿cómo se dice, tío? ¿El launch? No lo sé, bueno. Que hagan un Smite Launch Tournament como hicieron hace 10 años. Bueno, 11, que lo ganó el equipo de Trickstank, creo que era Team Solomid. Que hagan eso, tío. No sé si este año, o sea, no sé si en enero del año que viene o si el siguiente, me da igual. El caso es que no la caguen. Esas son mis expectativas, que es complicado, pero bueno. Dicho eso, vamos a jugar el culito contra una peli Master, a ver qué tal. Y yo me he cagado, pensaba que me estaba viniendo a mí la peli, tú. No sé si le puedo pelear, la verdad. Con el re va a estar complicadete. Y no sé cómo era el torretazo. ¿Le puedo chasear? Supongo que sube a nivel 5 con eso. Voy a ver si le puedo baitar la ulti. Un Forge. A lo mejor me está esperando en la esquina. A pucha de estas waves y me voy a pirar. Tampoco pasa nada. Creo que se ha baqueado, ¿no? Sí. Tampoco pasa nada si se lleva la vaina esa. Y además se había tirado en el trade, así que pasa. La gente que vive en el competi en Bite 1, ¿qué hace? Dejar de vivir del competi, picha. ¿Qué va a hacer? A ver si lo mata aquí. Nice. Se ha confiado, no tirando las beats. Supongo que nos ha dado reflejos. Tenía full trance. Al pavos se le había dado ya el red. Era una free kill. Vamos a hacernos el breastplate. Lo único que sé es que Julio le hará la dura al Chuck. Hombre, junto con Belona son los únicos warriors que se han enseñado, así que... Supongo que aunque me ulté no me mata. Vale, le gasto bien las beats ahí. Si le hubiera baiteado un poquillo más al pavo, no le hubiera dado para tirar las beats. Ha tenido un poquillo de suerte ahí el pavo. Pero bueno, a ver si le puedo blinquear a la boca. Oh, he fallado. He fallado el básico gordo, tío. Supongo que aquí lo puedo matar fácil. Vale, si fallo no. Oh, pensaba que lo iba a traer. Voy a hacerme el red del tirón. Y que sea esa mierda si quiere. Yo me piro. Breastplate 2. Pensaba que... Pensaba que le iba a traer con ese 2 porque se me echó un poquito para atrás. Pero bueno, no tenía que haber fallado el 1 ahí. Cagada catastrófica. ¿Hércules está confirmado? Sí, sí. Hércules sí está confirmado. Pero... No lo han sacado todavía. No sé si eso lo puedo decir. Pero bueno. Ya lo sacarán. Me refiero... Lo tienen que sacar al 100%. Creo que eso no lo voy a decir. Pero bueno. Nada, tío. Me refiero... Está confirmado. Me refiero. Tiene que estar ahí por cojones, ¿sabes? En algún momento lo sacarán. Den... Más pronto que tarde. Da igual. Uh, si me... Ultea me muero, creo. Uh, qué buena cura ahí. Le esquivo bien el 1. No te pases de verga, cabrón. Me iba a girar. Luego me he dado cuenta que lo mataba a free. Con alturas SHH, hagamos cuenta que no escuchamos. Sí, por si acaso. Por si acaso, por si acaso. La verdad que esto ha sido un crasho horror, las beats estas. Si se hubiese hecho... Yo, Sebastián, bien sexy con esos 5. Muchas gracias, mi loco, por las subs, tío. Si mi compa se hubiera hecho uno riffing... Seguramente hubiese muerto un par de veces. Pero bueno. Me gusta gridear, tío. Lo que... Eh, voy a hacerme el fire, supongo. O no. Voy a pelear esto y ya. Me gusta porque... Era una win-win situation ahí. Si le daba el 1, lo mataba. Si no le daba el 1, el pavo se giraba. Y se pensaba que me iba a matar. Y lo mataba yo también. Así que me sirve en cualquier caso. No lleva B, bling todavía. Así que este es free. No se si tiene ulti, la verdad. Voy a brincar afuera ya, por si de acá. Un Forge. Pensaba que iba a tirar beats. La verdad, no sé si las tenía o no. Pero bueno. Ha sido una cagada girarme ahí. El pavo estaba demasiado healthy. Le vendo el red ahora. Me está taunteando. Poco se está hablando de eso. Poco se está hablando de eso. Pensaba que te quitarían más. Nada, pensaba que iba a tirar beats. Y luego le podía esquivar la ulti, ¿sabes? Era una risky play que no tenía que hacer en ningún momento. No tenía necesidad de hacerla, pero... Como soy un puto gris de mierda y estoy jugando a Hércules, que está rotísimo, pues... Me puedo permitir cagarla un poquillo. No creo que pierda igualmente. Y si pierdo, pues bueno, me pegaré un tiro en los cojones. Porque esta es potencialmente el último episodio de la serie para subir a GM. Fulverserker ya... No hay problema. En la penotes dijeron que todas las skins que digan que es Kroosken cuenta como confirmación que estará en Smythe 2. Hasta la Shard, muy precipitado. Pensaba que me iba a voltear. Me iba a quedar ya a Serrucho al 2. Y supongo que me haré un Executioner, ¿no? ¿El Executioner este? ¿O no? ¿El Dengue? ¿O me hago el Brawler? No estoy seguro, la verdad. Supongo que el SQ tiene el mejor, ¿no? Pero bueno. Este creo que también se lo está haciendo. Aquí se está columpiando, mi compa. Me sigue a ver los Slank. Creo que quedó bastante claro que me sudo un huevo. En plan... Hay que streamear, hay que jugar al competitivo de Smythe, tío. Los Slank no es que sea secundario, es que es terciario, tú. Voy a hacerme el Executioner porque él también lo lleva. Y voy a asegurar este Red y luego me hago el Fire, supongo. Tengo que esperar un poquillo para pelear, por lo menos para la Shard. Espero que el Palo no haya ido directo al Fire, la verdad. Me daría un poquillo de Palo. A ver, no va a quedar. Ya veremos. Tengo que tener cuidado aquí sin ulti. El Palo ya tiene el Executioner. Pero quito mucho, tío, quito mucho. No sé si me puedo hacer el Fire. Con el Palo y el Executioner. Voy a intentar a ver cuánto quito. Vale, yo creo que ese es un F6. No, vale. O bueno. Ni con ventaja. A ver, ventaja tampoco. Porque es que... Tengo el Red, se nota mucho el puto Hércules. Está rotísimo, tío. Pero bueno. ¿Qué pasa si no te dice que cambien en Mike 2? Que cambien no, que quiten. Que se quitan las putas Artilanox de los cojones. Madre mía, qué humillada, tío. Bueno, pues nos aseguramos el GM. Supongo que este palo me reportará o algo por... Porque se enfadará. Pero bueno. Hay que lidiar con las consecuencias de los actos. No se me puede tauntear, tío. Así es la vida, piche. Si vas a tauntear, tauntea al final, loco. Madre pavos, tío. En fin. Vamos a ver... Vamos a ver ese loguito de GM. Vaya. Bueno, me han dado 75. 2.800. Si nos vamos aquí, supongo que me lo habrán dado ya, ¿no? Un montón. No. ¿Qué es lo que? 2.700. 2.700. Estaremos aquí. El número 43. Así que... Espero que os haya gustado la serie. Ya se vienen más cositas después. Así que nada. Ya veremos a ver qué se cuece, ¿no? Ya veremos a ver qué se cuece. Tengo algunas en mente. Y nada. Nada por culo. Otra Sonya. Estás listrándo. Tá jaát. Int fastest. Yo Rightini.